¿Qué es eso? A ver, a ver, ¿puedo ver? ¡Es un pájaro! ¿Cómo? Déjame ver, Quack, se vuelve a to... ¡No, no! ¡Es un avión! ¡Y viene hacia nosotros! ¡Cuidado! ¡Ay, viene otra vez! ¡Ay, ese avioncito de papel nos pasó cerca! ¡Hola, Quack! ¡Hola, Duvet! ¡Hola, Slavilú! ¡Miren! ¡Oh, recibí esta carta! Querida Slavilú, hice un pájaro de papel cantando cuento hasta diez. ¿Quién soy? ¡Qué? ¡Ay, me encanta, me encanta! Slavilú, te vamos a dar una ayuda. ¿Quién cuenta hasta diez cantando? ¡Vuela! ¡Vuela como ese avioncito que también es de papel! ¡Sí! ¡Y que antes nos pasó muy cerca! Si lo sigues, Slavilú, seguro te lleva a quien te escribió la carta. ¿Y a dónde se fue? ¡Va hacia el camino de letras P plateadas! ¡Gracias, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!